¡Ay, me la disto! 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 ¡Por favor! ¡Píjame algo! ¡Píjame algo! Contundente, una prueba contundente, sólida, completa, los resultados, transitaba con 29% de alcohol, no tenemos ningún tipo de duda de que lamentablemente ella le privó la vida al señor Justin Santos y en la tarde de hoy se demostraba eso. Se le imputa, obviamente va amarrado al delito del 7.02 que es guiar en estado de embriague. Y eso es cárcel. Correcto. Según la ley, según está dispuesta la ley, es para cumplir en una institución carcelaria. El inciso A es guiar negligentemente, el inciso B conlleva guiar negligentemente y ocasionar daños graves a una persona y el inciso C significa guiar negligentemente y ocasionar la muerte de una persona. En este caso la muerte es la muerte del joven Justin Santos y el caso del inciso B es por los graves daños al pasajero, señor Kevin Monserrate Gandino. ¿Se ha dado cada cargo respecto a la cuantía de fianza? Los cargos que llevan fianza son aquellos que son graves. Aquellos son tres delitos que en este caso se le impuso tres delitos graves y tres menos graves. En cada uno de los cargos graves se le impuso una fianza de 100 mil dólares. Eso conlleva una fianza global de 300 mil dólares.